A ver, a ver... Help, ayúdame Tus ojos van a ser los que me ven a ver Un cielo más azul Nuestro mundo será mi ilusión Y todo cambio de color A la piel, baby, a la piel, baby Quiero que sepas que soy feliz A la piel, baby, a la piel, baby Quiero pensarlo en ti Amame, tu voz será canción Se grabará de mí sus versos de amor Amame, veré brillar el sol Como jamás pensé, será su resplandor Nuestro mundo será mi ilusión Y todo cambio de color I love you, baby I love you, baby Quiero que sepas que soy feliz I love you, baby I love you, baby Quiero que sepas que soy feliz I love you, baby I love you, baby Quiero que sepas que soy feliz Gracias por ver el video.